me cuentan que ellos pudieron captar el momento en que alguien le robaba a otro alguien lo están buscando y no vamos a tener tiempo pero seguramente queda para el servicio de noticias, para Foxport Noticias un poco más tarde, o para mañana, para cualquiera de los programas en el momento en el que también este tipo de situaciones con las cámaras, no las nuestras, sino con las que están en el estadio se podría perfectamente identificar a quien robó esto no es patrimonio de la tribuna de River sabemos nosotros que vamos a las populares de algunas canchas también que es patrimonio de algunos otros y a veces de algunos vivos que se meten en la hinchada de fútbol para robar pero, ¿nos tenemos que ir despidiendo de la vita o no? ahí está, a ver, él dice que en este momento se ve ahí está, ahí corrió, sí, ese es la corceta saca el gorro y la billetera gorro, billetera y se va ahí está corriendo, el de gorro y el blanco se presentó todo ahí bajó y lo va ahí sale corriendo, allá lo persiguen y bueno, está todo ahí ahí está escondido, ya volvimos al plano anterior la bandera de los técnicos, se habla de los técnicos de la era de Aguilar en adelante Pelegrini fue el primer director técnico contratado por la gestión Aguilar claro, cuando se fue, no, el primero fue Ramón Díaz a quien después de ser campeón le dijeron que se vaya ya estaba, ya estaba Ramón bien, bueno, señoras, señores, les agradecemos como siempre, mañana vamos a estar a la noche a las 8, contando de estas particularidades que tiene el fútbol argentino y mañana al mediodía, con Walter y con muchos amigos más Elio, la seguimos a las 12 en Radio del Plata hasta la próxima